Para este momento muchos ya hemos visto este video y por supuesto también hemos visto las disculpas Y en este video no vamos a hablar de lo que es obvio, el maltrato, lo que está mal Quiero hablar de algo muy específico y son los comentarios que tiene Adriana Antes de que quisiera ayudar a una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar Lo peor o lo que menos deberíamos hacer es decirle frente a todo el mundo Eres una tonta, eres una boba, ¿qué haces ahí? Date cuenta, amiga date cuenta Y yo te quiero contar que en un ambiente donde se profesa este tipo de violencias es muy difícil salir de ahí De hecho este señor en el video dice esto es algo muy normal entre todas las familias Exacto, lo tiene tan normalizado que ella no ve la realidad de la situación y no va a salir de ahí tan fácil Créeme, no lo hará Ella es la víctima y cuando se está en esa posición uno empieza a imaginar miles de situaciones Vive en una presión mediática Y es tan intenso que de un día para otro no va a decir, ah, me voy Pero aquí podríamos empezar a especular y hacer teorías Realmente quién publicaría ese video, realmente alguien robó ese video Porque esa es la historia que dice, le robaron el celular y el ladrón fue tan astuto Que encontró ese video de octubre del año pasado y lo publicó La teoría puede ser que la misma Adri fue quien publicó ese video Probablemente estaban mal, estaban peleando y ella lo publicó Sabiendo lo que podía pasar porque este mundo de las redes sociales a veces es terrible Y ella sabía lo que iban a publicar o la persona que publicara ese video sabía lo que iban a comentar Y por todos estos comentarios ella se va a sentir aún peor y ella se va a aislar más Y por supuesto no va a salir porque tampoco va a ir allá a las redes sociales A decirles, sí, yo sufro de esto ¿Por qué? Porque la gente le va a decir, ¿cómo así? ¿Tú qué haces ahí? ¿Por qué no te has ido? Debiste irte hace mucho tiempo Y te va a contar por qué no se va Y por supuesto no es como que yo la conozca y sepa realmente lo que está pensando Lo que está haciendo Aquí son teorías de muchas otras personas que les ha sucedido algo así Para una persona normal ya es difícil separarse Ahora imagínate una persona pública que tiene que mantener un amor idílico frente a un público Millones de personas Y que aparte tienes una hija Allí es muy probable que haya dependencia económica y emocional Juntos crecieron, juntos salieron adelante, juntos tienen sus canales y sus redes sociales Entonces si ella se siente terrible de salir a la luz pública y decir Así es, a mí me violentan Pues no lo va a hacer y el agresor va a aprovecharse de eso No lo hagas, ¿qué va a decir la gente? No te puedes ir, nosotros tenemos muchas cosas que hacer Tenemos muchos proyectos, tenemos una hija Perdóname, yo voy a cambiar ¿Cómo me vas a dejar solo en esta situación? El amor de nosotros es muchísimo más fuerte Aparte tú tuviste la culpa Tú le creas a toda esa gente, nosotros dos podemos solos Tú sabes que he cambiado por ti ¿Qué va a decir la gente si nos separamos? No juzgues mis deslices Entonces, ¿por qué ella sigue ahí? En el video el tipo dice como Esto es algo muy normal entre familias Y es algo que yo estoy solucionando Es decir, que desde octubre a esta fecha Siguen sucediendo estas acciones Y que tal vez de octubre para atrás También pasaban estas acciones No es la primera vez que la violentan Y no es la primera vez que lo ha perdonado miles de veces Muchas veces se perdona por amor Claro que sí Muchas otras por dependencia emocional Muchas otras por el que dirán O por todo junto Y yo te puedo decir que cuando perdonas una vez A alguien que te hace daño El mundo se te va a ir encima Entonces pensemos en lo mal que ella se puede estar sintiendo Y que a diario va a estar recibiendo comentarios De sal de ahí, sal de ahí Amiga, date cuenta Por favor, no seas tonta Va, lóbrate Las personas que viven violencia intrafamiliar Se vuelven bastante permisivas Y mucho miedo para salir de ahí ¡Miedo! Y si hay hijos de por medio Prácticamente te armas un escudo Para cubrir ese dolor que estás sintiendo Y por más miedo, dolor, sufrimiento Que esté viviendo La mujer que está sufriendo de violencia intrafamiliar Pues tiene que mantenerse fuerte Y sonriente para su hija Hay un manual de violencia psicológica A víctimas que sufren de maltrato machista En donde se explica todo el protocolo Que hay que seguir cuando una mujer está siendo víctima Y hay una parte muy importante de este manual Que les quiero compartir Y es que cuando una mujer sale Porque se dio cuenta de que sufre de maltrato Al menos han pasado 7 años Van y buscan la ayuda después de aguantar tanto Esto es para que nos demos cuenta Que a veces hay que hacer un poquito más de análisis Y un poquito más cuidadoso Con las palabras que le estamos dirigiendo a la víctima Porque puede estar sufriendo más Por lo que nosotros le estamos diciendo ¿Cómo empezamos a actuar nosotros como sociedad? Y créanme que si ustedes y todos nos enteramos de este video No fue una casualidad No fue de uff Se subió solito Todo está planeado No me refiero como una estrategia Porque también si se dan cuenta El señor súper descarado Estaba promocionando su canción Sino que tal vez ella sí publicó eso Totalmente a propósito Porque llegó al tope del maltrato Ellos son muy cuidadosos Sobre todo porque tienen tantos números Lo que este señor hizo está totalmente mal Es totalmente denunciable Pero por favor no la cojamos contra la víctima No me refiero No me refiero No me refiero No me refiero